Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Y así se quedarán, nos dicen. Con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Decimos los mismos, perdudos, aunque pasen los tiempos siempre han sido los mismos. Los más poderosos, los más privilegiados, los del tanquismos que a su paso han dejado. Semillas de terror, en dos mil años de imperio. Que ahora es más útil, pero sigue siendo igual, sí. Millones de personas mueren todos los daños. Lo que erró es brutal, es solución americana. Logar, vital, economía. Otro lampazo para destruir el mundo. Sucio mundo. Los mismos asesinos, los mismos verdugos, aunque pasen los siglos, siempre han sido los mismos. Siempre han sido los mismos que clavizando al obrero. Haciendo de interés en el que la de poder es el dinero. Siempre han sido los mismos. Sí, siempre hemos sido, siempre han sido los mismos. Si te subidas o te encuentras víctimas de tus conflictos, de la pluma y la miseria. Que ahora es tu paso, dejan víctimas, humillaciones y cultura reflexiva. Son muchos los que viven escondidos en sus casas. Cuatro años vuelven a la truna hasta seguir alimentando. Esa gran farsa que se atreven a llamar. Esa gran farsa. Democracia occidenta es que no entienden cómo se opcionan las citaduras de nuestra amistad. ¿Qué mal nos da? Solo cambian el cullar al perro para que así parezca más manso. Siempre han sido los mismos que siempre han sido los mismos que siempre han sido los mismos. Siempre han sido los mismos que 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 siempre han sido los que siempre han sido los que Está pasando y así seguirá, porque la cintur pasiva está de su parte. Es un compromiso y organización para derribar los inmigros de este sistema que a unos más que a otros a todos se envenena. Vamos a la mente, vida y recursos unidos y siempre unidos con un único fin. Siendo los iguales y que dejen de ser, siempre los mismos. ¡Gracias por ver el video!